Chicos, el día de ayer fue mi primer día de clases y les cuento una de mis primeras experiencias del día de ayer. Primera impresión del día de ayer es que mi grupo es completamente internacional. Existen personas desde África del Norte, África del Sur, Latinoamérica incluso, el mismo Europa como Francia, España, Polonia, República Checa, entre otros más. Todas esas personas conforman mi grupo, así como no pueden faltar los famosos asiáticos. Exactamente, como en todas partes puedes ver un asiático, existen dos personas que están en mi grupo de Asia y realmente son muy simpáticas, me dan mucha risa esas personas, mucha buena confianza, muchas buenas vibras que tienen ellos. El día de ayer es realmente muy interesante porque realmente los primeros días, como todos saben, lo único que se tiene que hacer es presentarse, de dónde vienes, cómo te llamas obviamente, qué idiomas hablas, ya hablas el holandés un poco o no, cuál es tu nivel aproximadamente, bla bla bla, etc. Bueno, en sí, lo que más me gusta de estas clases es que realmente no solo aprendes un idioma, sino también aprendes otro tipo de culturas. Obviamente tienes la curiosidad de preguntarle a tus compañeros, que vienen de otro país completamente diferente al tuyo, cuáles son sus costumbres, qué es lo que hacen en su país, su comida sobre todo, porque yo, porque yo en lo personal soy un fan de descubrir nuevos sabores, nuevos colores y nuevos olores. Aprender un nuevo idioma te abre las puertas en todo el mundo. Gente que quiere aprender un nuevo idioma porque, por alguna extraña razón, no hablan el idioma de sus padres o de sus madres. Aprender un nuevo idioma porque te gusta viajar y conocer el mundo. Aprender un nuevo idioma porque quieres vivir en una casa así. Aprender un nuevo idioma porque te emociona el hecho de aprender un nuevo idioma, nuevas costumbres o ser una persona completamente diferente. Aprender un nuevo idioma porque la chica o el chico que te gusta no hablan tu idioma. Mi favorita, aprender un nuevo idioma por esto. Porque tu esposa, tu novio, la persona que te gusta no hablan tu idioma. Pero si hablo tu idioma. ¿Qué verga? ¿Tú hace tiempo has estado hablando español? ¿Qué? Bueno chicos, aprendemos un nuevo idioma. ¿Por qué? Porque me cambio la vida. Juro y morjan amigos, que significa buenos días. Acompáñenme a este nuevo día. Hoy es oficialmente mi tercera semana de neerlandés. Oh, cómo ha pasado el tiempo. Realmente no sé cómo ha pasado. ¿Qué? Así es gente, no quise documentar todo diariamente. Quise hacer unos videos más cortos porque si no, no me iba a tomar más tiempo. Y a ustedes también. Realmente quise hacer esto etapa por etapa. Explicándoles experiencia por experiencia lo que he estado viviendo. Así que les cuento en resumen lo que ha pasado en estas últimas semanas. Este viernes fue mi examen, mi test más importante. Es el cual va a definir mi nivel desde las dos primeras semanas. Ok, más o menos les explico cómo se miden estos cursos. Realmente los niveles se miden desde el 1.1, que es el más básico. Después sigue el 1.2, al que quiero llegar. Hasta ahí vamos bien. Como ya mencioné anteriormente, existen niveles. Para los que ya he aprendido en francés, es muy fácil reconocerlos como el A1, A2, B1, B2 y C1. En este caso, aquí los reconocen como el 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2, etc. sucesivamente. Todos y cada uno de ellos tienen su tiempo determinado y su nivel de dificultad, por supuesto. Debo mencionar que si en algún caso no logran obtener el puntaje necesario en cada nivel, el mínimo que te piden es el 60%, pero si no lo llegas a probar, realmente te tienes que ver la necesidad de repetir el curso, algo que no está nada cool, ¿verdad? Entonces, en mi caso, si eso llega a pasar y no llego a acreditar el nivel, me voy a tener que ver la necesidad de repetir el nivel, pero esta vez por tres meses, durante tres meses. Es decir, cursos entre cada semana, digamos que dos clases cada semana, de dos o tres horas. Algo que no me sirve en este momento, porque lo que yo estoy haciendo es, estoy haciendo un curso todos los días de la semana, de lunes a viernes, 3.5 horas. Algo que a mí me está funcionando súper bien, porque estoy adelantando y avanzando lo más posible que se pueda, porque este es un reto que me estoy dando. Realmente esto es algo que estoy trabajando en mí y quiero compartir con ustedes. Me quedan tres semanas y en estas más de tres semanas tengo que dar el máximo, el máximo de los máximos. Entonces, espero que todo salga bien. Una vez dichas todas mis penas, mis preocupaciones, pasemos a las clases, que realmente están muy dinámicas esta vez. Me cambiaron de profesor, mi profesora se fue de vacaciones, ahora tengo un profesor. Y creo que este profesor es un poquito más estricto con su sistema, más que la profesora que teníamos anteriormente, lo cual me favorece muchísimo, porque con la profesora pasada nos la pasábamos un poquito de relax, la cosa, ¿no? Pero en este caso nos ponen trabajos tras trabajos tras trabajos, prácticas y prácticas y prácticas. Entonces, algo que está súper increíble, ¿ok? Vamos a ver qué pasa, les voy a contar más adelante. Esta es mi tercera semana, inicio de la cuarta semana por así decirlo. Entonces nos vemos en el próximo video y esténse pendientes para lo que viene, ¿ok?